En el marco de nuestra política de sostenibilidad de Limbías y en nuestro eje de comunidades sostenibles hemos desarrollado la actividad en compañía de Ocensa, la Alcaldía de Coveñas, Carzucre y demás actores involucrados en el hundimiento de la monoboya que tenía a cargo Ocensa hace 25 años. Es una actividad de desarrollo sostenible para generar en el mar ecosistemas que sirvan para la comunidad pesquera de la zona del Golfo de Morrosquillo. El Limbías sigue trabajando en el marco de nuestra política de sostenibilidad para sacar adelante el desarrollo de nuestros proyectos con las comunidades.